Me viera, voltearon hacia mí, me vi sin que me vieras, me hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. ¡Bajaste a mi lado! Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Me vi sin que me vieras, me hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti.